Y de hecho, también hay que comentar que tenemos muchas más cosas, como por ejemplo, la visita de David, nuestro psicólogo. Ivana. Pues sí, Eduardo, está David con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de autoestima, pero también vamos a hablar de tiempos de coronavirus y ligar. A ver si estas mascarillas nos ayudan o no, porque es complicado, ¿verdad? Veremos a ver. Lo vamos a ver después, pero ahora sí, nos vamos a publicidad y contestaremos a la pregunta después. Vamos a cambiar totalmente de tema y hablamos ahora de las relaciones sociales. Las relaciones sociales tienen que cambiar a partir de ahora, seguramente, lo que antes era habitual, ahora ya no lo va a ser, por lo menos durante un tiempo. Y entre ello está el ligar. Ivana, vamos a ver. Vamos con este tema, ya que tenemos aquí... Sí, sí, pero no voy a hablar yo de este tema, más bien David. Claro, exacto, exacto. Vale, vale. Porque, claro, queríamos saber cuáles son las dificultades ahora, hoy en día, con el tema del coronavirus y el tema del ligar. Porque esta mascarilla nos facilita las cosas, nos las complica, ¿cómo va el tema? El amor en los tiempos de coronavirus, ¿no? Podría titularse la película, la serie. A ver, es verdad que es más complicado, pero no nos queda otra que adaptarnos. Al final, podemos utilizar la mascarilla como un complemento más. Igual que si utilizo un pantalón de una determinada manera y que me gusta, con la mascarilla se puede hacer lo mismo. Igual que utilizamos una pasmina o que me pongo guantes, al final o nos lo tomamos como un complemento más y como las nuevas reglas del juego, o lo vamos a pasar mal. Claro, desde luego que sí. Así que es bastante... Bueno, nos tenemos que mentalizar más bien, ¿verdad? Exacto, eso es. Bueno, y la mascarilla para algunas personas sí que es algo que a lo mejor les puede ayudar un poquito más. Porque es cierto esto de que se dice que intentamos taparnos, cubrirnos, cuando nos sentimos inseguros, entonces a lo mejor el mismo pelo nos puede tapar un poco la cara y nos sentimos como arropados. ¿Y la mascarilla puede suplir esa función? Sí, es verdad que cuando ligamos, queremos conocer a alguien o establecemos un vínculo afectivo, cada persona tiene sus conductas de seguridad, ¿no? Pues me puedo maquillar o me puedo poner el pelo de determinada manera o me pongo mi prenda favorita, que al final actúa como una conducta de seguridad y me hace sentir seguro ante el conocer a alguien. Es verdad que la mascarilla lo ha cambiado todo. Ahora tengo que llevar algo que no había llevado nunca y las primeras veces que te mires al espejo te ves súper raro. Es verdad que a lo mejor personas que han tenido ansiedad social, la mascarilla puede ayudar un poquito a ocultar ciertos aspectos que no les gustaba, pero también puede ocurrir al contrario, porque hay personas que tenían como algo destacado en su forma de comportarse, la sonrisa y la mascarilla automáticamente lo anula y tienen que readaptarse a ver cómo lo pueden hacer. Es complicado en un sentido y en el otro, además. Bueno, Eduardo, no sé si estos consejos te han ayudado. ¿Tienes que ligar? Yo sí, por supuesto. ¿Tienes que ligar? Pero nos vamos adaptando, como bien está diciendo David, hay que ir adaptándose y, bueno, intentándolo. Luego, a lo mejor tampoco se liga, ni ahora ni antes. Tampoco puede ser esa la posibilidad. O al revés, quién sabe. Vamos a seguir porque ahora vamos a hablar de la autoestima. Y lo hacemos de la mano de Ivana y de David para comentar los libros de autoayuda. ¿Cuántas veces hemos tenido un libro de autoayuda? Posiblemente varias. ¿Y de qué manera nos pueden ayudar? ¿Cómo acusarlos? Bueno, quería contestarte que a lo mejor este chico tiene la autoestima tan alta que lo consigue siempre a la primera cita. Puede ser. Así que podría ser también. Pero vamos a hablar de la autoestima, esta opinión que tenemos de nosotros mismos, que muchas veces, y lo sabemos, somos muy, muy duros. ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos? Nos juzgamos mucho. Cierto. Al final, somos nuestros peores jueces. Pero yo creo que es en parte porque no tomamos conciencia de cómo nos hablamos. Vamos tan rápido, vamos tan en automático, procesamos la información tan deprisa, que no nos damos cuenta de lo que nos estamos diciendo y, sobre todo, de cómo nos lo estamos diciendo. Somos muy conscientes de cuando le decimos a otra persona algo negativo, esa persona dice, eh, a mí no me hables así. Ahí alguien nos está dando un alto, nos da tiempo a reflexionar sobre lo que hemos dicho. Pero con nosotros no. No tenemos un pepito grío que dice, eh, a ver cómo te estás hablando. Eso con nosotros no pasa. Claro. Ayúdanos a entender un poco mejor cuando tenemos que entender que estamos empezando a hablarnos mal. Porque para nosotros, claro, pensamos, pero no nos paramos a reflexionar del todo, como tú bien dices, ¿no? Eso es. Mira, lo primero que habría que hacer es definir la autoestima. Y es algo realmente complicado, ¿no? Parece que todos sabemos lo que es, pero nadie sabe definirlo. Al final, la autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos y comportamientos que nos dirigimos hacia nosotros mismos. Y uno de ellos sería el lenguaje o los pensamientos, ¿no? Entre lenguaje y pensamiento no hay ninguna diferencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de cómo nos estamos hablando y ver si es positivo lo que nos estamos diciendo o ver si es negativo lo que nos estamos diciendo. Claro, porque muchas veces, a lo mejor, nos comparamos con los demás y no nos tenemos en cuenta a nosotros mismos. No tenemos en cuenta nuestros valores o, bueno, nos apreciamos mucho. Y deberíamos de intentar cambiar también este aspecto para intentar subir nuestra autoestima. Pero es complicado. Eso es. Es muy complicado. Has dado una clave en lo que me acabas de decir y es el ser consciente de cómo nos hablamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es autoobservación, ¿vale? El pararnos a pensar un poquito en cómo nos estamos hablando. Y la segunda clave que me encanta, como lo has dicho, es la comparación. Normalmente nos comparamos continuamente y más ahora en tiempo de redes sociales. Lo malo es que siempre nos comparamos para perder, nunca para ganar. Siempre ponemos el foco en aquello que nos falta. Con lo cual, salimos perdiendo, el autoestima, ¡boom! Y al final la autoestima no es algo estático, que se tiene o no se tiene, es algo dinámico, es un proceso. Y si yo ese proceso lo voy generando en base a machacarme con lo que tienen los demás y yo no tengo, al final salgo perdiendo y me hago así. Claro. Muchas veces lo más común, yo creo, que es compararnos con los demás en cuanto a aspecto físico. Eso es, sí. Y vemos a otra persona y decimos que guapa es, que alta es, pero los demás a lo mejor nosotros no pensamos que ven en nosotros estos defectos, que nosotros consideramos defectos que a lo mejor para otros en realidad no son defectos y es algo positivo. Claro. Eso es. Ahí entra una parte fundamental de la autoestima, que es la autoaceptación. Es decir, el me acepto o no me acepto, me acepto con mis virtudes, pero también con los defectos o con aquello que no me gusta. Si yo no acepto mis defectos, voy a iniciar una lucha para querer cambiarlos. Y lo que voy a hacer es ver esa virtud que es mi defecto en otra persona y automáticamente o critico a esa persona o me critico a mí. Cuando a lo mejor tengo un maravilloso conjunto de cualidades positivas, que son igualmente válidas que eso que me falta. Pero ¿cómo podemos empezar a autoaceptarnos? Porque yo supongo que es algo bastante complicado, un trabajo muy largo, y sobre todo para los adolescentes que están en un proceso de cambios y todavía no tienen una personalidad definida. Por lo tanto, sobre todo para ellos es complicado. Es muy complicado. Sí, además están en una etapa en la que tienen que autoafirmarse y autoreafirmarse de muchas maneras. El problema es cuando tenemos a lo mejor un feed en Instagram, un número de cuentas a las que seguimos, que son absolutamente irreales. Y estamos basando lo que debería de ser real en algo que no está siendo real. Y al final así siempre vamos a salir perdiendo. Y lo segundo que yo diría es la autocompasión. Tenemos que aceptarnos como somos. Estamos hechos así, no pasa nada. Más allá de lo físico, tenemos muchísimas más cualidades positivas que seguro que somos capaces de valorar si nos ponemos a trabajar en ello, claro. Desde luego que sí. Vamos a hablar de los libros de autoayuda. Vale. Porque ya sé que a ti no te convencen mucho. No, demasiado. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque realmente ayudan, no ayudan, ¿qué hacemos con ellos? A ver, la respuesta es depende. Si vamos a un centro comercial, a la sección de psicología de autoayuda, vamos a ver que es de las más extensas que tiene esa librería. Hay tropecientos mil. Exacto. Entonces, realmente, libros que de verdad puedan servir, te diría que un 2, un 3%. Sé que es muy bajito. Entonces, la autoayuda tiene un problema y es que nos vende una falsa sensación de felicidad. Y luego que nos da consejos demasiado generales para problemas particulares y que de cierto modo te culpabiliza a ti de no ser feliz, cuando a lo mejor eres víctima del contexto en el que estás desenvuelta. Entonces, pautas para seleccionar un buen libro de autoayuda y que nos pueda servir. Lo primero, que la persona que lo escribe sea psicóloga. Y lo segundo, que esté enfocado a algo que sea real, que no nos estén vendiendo nada. Claro. David, nosotros aquí tenemos tu libro de autoestima, no es autoayuda, desde luego que no. Eso es. Que nos ayuda un poquito a entender cómo nos tenemos que querer. Exacto. ¿Es verdad? Eso es. Muy bien. Es un libro que he sacado, que está en formato electrónico, aunque a vosotros os lo he traído impreso. Y nos hace un recorrido, un recorrido científico sobre qué es eso de la autoestima. Más como proceso que como algo que se tiene o no se tiene. Y además lo he hecho de manera muy práctica para que podamos escribir, para que podamos comentar, para que podamos analizar, para que podamos hacer ejercicio. Exacto, para que podamos trabajarlo, que al final es de lo que se trata, de trabajarlo. Y aprender todo ese recorrido vital en base a que tengamos una autoestima, que al final es el filtro con el que nos desenvolvemos en el mundo. David, para terminar, nos ha llegado una pregunta, nos han llegado varias, pero podemos solo contestar a una pregunta. Así que vamos a leer la pregunta que nos ha llegado. Y es bastante compleja, porque queremos saber, quieren saber, cómo se puede ayudar a una persona querida que es muy negativa. Vale, a ver, respecto a eso, una primera apreciación a esa pregunta. Mucho cuidado con las etiquetas. No es que la persona sea negativa, porque ya la estamos plantando la etiqueta y caemos en lo circular. Es negativa, con lo cual piensa así, pero piensa así porque es negativa y no podemos salir de ahí. Entonces vamos a entender que esa persona no es que sea negativa, es que quizás piensa, siente y se comporta de una manera negativa. Entonces lo primero que podemos hacer es ayudarla, hablarla en positivo. Vale, vamos a imaginarnos cómo querríamos que estuviera esa persona y cada conducta que esa persona haga, vamos a reforzarla. Para que mediante aproximaciones sucesivas podamos llegar hacia donde queremos que vaya esa persona. Y si no podemos, porque esto es un consejo muy general, esa persona tiene que recibir ayuda sí o sí. Podemos hablar con ella, generarle una discrepancia entre lo que le gustaría lograr esa persona y lo que está logrando ahora mismo, y si no, acompañarla a una terapia. Bueno, David, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ya volverás y haremos muchas más preguntas. Ya sabes que somos muy preguntones. Lo sé, y eso es fenomenal. Muchas gracias. A vosotros. Pero ahora sí, como somos preguntones, Eduardo, yo te pregunto. ¿Te quieres? ¿Te quieres mucho? ¿Cómo te hablas? Bueno, a días, ¿no? Bueno, pues nos pasa lo mismo. Sí, yo creo que sí, sí. Como bien decía, hay que aceptarse lo bueno, lo malo, lo regular y así. Lo he dicho bien. Lo has dicho muy bien. Perfecto.